Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio del Modo Carrera con el Barcelona Música Y vamos con esta temporada que está siendo, de momento, increíble Está siendo una temporada muy buena, que no sabemos dónde va a acabar, pero bueno, de momento, de momento pinta realmente bien Hostia, Vinicius es el pichiche de la liga con Dios, madre mía, pues igual mi Vinicius, mi Vinicius no es tan bueno como parece Bueno, chicos, tenemos hoy un calendario interesante, tendremos al Athletic Club, que no es equipo europeo, pero es problema, digo Tendremos al Atlético de Madrid, al Valle Leverkusen, después tenemos al Eibar por aquí, Granada, Juventus Juventus en la quinta jornada de la fase de grupos, igual para este punto estamos ya clasificados Y quién sabe si como primeros Y la Real Sociedad supongo que será un partido que también llegaremos en el día de hoy Así que chicos, sin más, vamos a comenzar contra el Athletic Club, el equipo, tanto que así Han ido subiendo de media algunos, el país está el 87, Ferran el 87, tenemos a Dembele en el 88 Bueno, no está mal, voy a quitar la de Voy a quitar esta que está en la de las sanciones, que no sé por qué se me ha colado aquí, tío En este modo de carrera El Motors En este modo de carrera los sistemas de juegos me están rayando bastante Pero bueno, los suplentes son estos, y también he ido subiendo de media Pedirista ya en el 85, Aguamillán sigue a la baja Cosa lógica por su edad Quizá me equivoqué firmándole dos años y tendría que haberle firmado solo uno, porque está bajando más rápido de lo que yo pensaba Veremos Veremos si no ha sido un error Bueno, rueda de prensa para enfrentarnos al Athletic Club, no sé por qué El Athletic Club Barça siempre es un clásico del fútbol español, ¿no? Este partido, sobre todo la Copa del Rey ¿Crees que el Athletic están preocupados? Sí, puede ser que estén preocupados, porque estamos haciendo una gran temporada ¿Crees que podré mantener ese tremendo ritmo? Sí, yo creo que sí De momento, nueve victorias en diez partidos Es un ritmo realmente alto y el empate fue contra un Cádiz que lleva a último Manda huevos, ¿no? Manda muchos huevos Vale, Athletic Barça, chicos, llegó el momento Vamos A por este partido Después de esto, está el Atlético de Madrid, ¿eh? Así que si hay algún jugador cansado que esté viendo a Laporte, por ejemplo Conviene quitarlo Conviene quitarlo Y no sé si conviene quitar alguno más, ¿eh? No sé si conviene quitar alguno más, ¿eh? ¿Nos fiamos el Araujo-Erik García? Vamos a intentar creernos el Araujo-Erik García Jordi Alba en el lateral Eh... Pedri 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 al campo Y arriba Me voy a cargar también a Dembélé Vamos a meter Vamos a meter a Alain San Maximan, tío Alain San Maximan, que no lo estamos viendo demasiado Vale, pues, chicos Athletic Club Barcelona En San Mamis Cuidadito porque el Athletic siempre toca los huevos Toma ya, venga ¿Lo que es? Tres oportunidades de gol en el Athletic Y seis nosotros Tres en el Athletic Seis nosotros Y hemos perdido tres a uno ¿Qué es esto, tío? ¿Esto es una broma o qué? Si es una broma, a mí gracia no me ha hecho, ¿eh? No me ha hecho la mínima gracia 4'6'Erik García, ¿eh? Nos apuntamos esa, ¿eh? Es que no sé Me parece una broma esto, ¿eh? Me ha metido tres en el Athletic Esa, mames Yo flipo, ¿eh? Yo de verdad que flipo De verdad que flipo Dembélé, que no sé Que se alegra de que el traspaso al Madrid no se haya hecho Bueno, sí, seguro que sí Depay cansado Ferran cansado Madre mía Muchas gracias por su tiempo Las preguntas comenzarán en breve ¿Eres que haría suficiente para enderezar el rumbo? A ver, somos primeros en liga Acabamos de sufrir la primera derrota de la temporada Que me he quedado flipando Me he quedado flipando con que el Athletic nos haya metido tres a uno Tres a uno Tres a uno Que sí podremos Es que me están diciendo Lo de enderezar el rumbo Y al mismo tiempo Me están diciendo que sí podemos mantener el tremendo ritmo, tío Las incongruencias de las Ruedas de prensa de modo carrera Bueno, a ver Para el partido contra el Atlético Mira, están en 90 Tanto Depay como Ferran Van a jugar los dos En 90 van a jugar los dos El que no va a jugar es Eric García Eso ya os lo confirmo yo en este momento No va a jugar Eric García ¿Me lleva Dest? Pues no, no me lleva Dest Me lleva Jordi Alba Jordi Alba que pueda cubrir por ahí Por el lateral y tal Y ya está Me lleva Gilmour Que lleva tiempo sin jugar también No le hemos dado tampoco muchísimas oportunidades Pero es que tiene mucha competencia Billy Gilmour ¿No? Es Billy, no Sí, es Billy Sí, sí Y si no es Lo vamos a llamar Billy Vamos en el Spotify No, chicos Contra el Atlético de Madrid Un Atlético de Madrid interesante Con defrutos Cucurella Apostando por el talento español ¿No? Por dos jugadores con mucha entrega Boadoura Con Joao Félix Con novia de Paul Saúl Pérez Neuén Pérez Supongo Jiménez Stom Soblac en portería Once interesantes del Atlético de Madrid Con un Joao Félix Que siempre nos jode Cuando somos en Madrid Igual siendo el Barça No No lo sé Vamos a verlo, chicos Barça-Atlético de Madrid ¡Duelo! ¡Duelo contra el segundo, eh! ¡Mira Messi! ¡Mira Messi! ¡Mira Messi! ¡Mira Messi! ¡Mira Messi! ¡Mira Messi como entra solo! Nadie le sale el paso Y marca primero A descanso 1-0, chicos Ha marcado Messi En esa acción En la que Le han dejado todo el pasillo Para que entre Y el Atlético No ha tenido oportunidad de gol No puedo controlar mucho más De la primera parte A ver, esto sí Más o menos igualada Hemos tenido ese gol nosotros Y desde entonces Pues más o menos controlando Tengo que acabar esto, chicos Nos vamos a llevar tan solo un gol Es uno de esos partidos En los que, bueno Pues el portero rival Quiere ser héroe O Black se ha llevado Un 8-1 de valoración Es verdad que no hemos tenido Muchísimas ocasiones Pero Aquí marca dos oportunidades Hemos podido hacer tres goles Hemos podido hacer tres goles Y O Black ha sacado dos Que, joder Es que no me lo estoy inventando Tiene 8-1 de valoración ¿Sabes? He marcado dos oportunidades Pero por lo menos han sido tres Por lo menos han sido tres Bueno, ya vamos a la victoria Que tampoco nos vamos aquí A venir abajo Ni mucho Bueno, no, joder Es una buena victoria Contra un club que es Y un equipo que estaba En segunda posición, tío ¿Se quiere llevar a Arnau Tenas Con cláusula? Pues Arnau Tenas Creo que lo renové yo A comienzo de temporada Así que si es con cláusula Es una cláusula muy buena Es una cláusula muy buena Muy, muy buena Lleváoslo Por favor, Arnau Firma Arnau, firma No rechaces Bueno, chicos A ver, tendremos partido Contra el Leverkusen El Leverkusen está Prácticamente eliminado Si ganamos al Leverkusen Estará eliminado O bueno, a mí no me podrá alcanzar A la Juve A lo mejor sí Si es que gana el Galatasaray Tendría que ganar el Galatasaray Para que eso sucediese Si la Juve gana su partido Me la jugaré con la Juve La próxima jornada Si en cambio gana el Galatasaray Pues prácticamente estaré clasificado Aunque no podré hacer rotaciones Contra la Juve No, no voy a poder hacer Rotaciones contra la Juve A ver, sí voy a poder hacer Pero voy a tener necesidad De ganar el partido a la Juve Voy a tener necesidad De ganar el partido a la Juve No hay ninguna combinación Que me permita llegar Y estar ya clasificado Como primero No hay Pero bueno, no pasa nada A ver, no pasa nada No pasa absolutamente nada Jugaré mejor los titulares En la Champions A ganar y ya está Venimos a ganar el Atlético Y ahora contra el Leverkusen Otro de los grandes equipos De esta primera parte De la temporada Hostias, aquí ya Si empezamos a acumular cansancio Aquí ya Uy, uy, uy Aquí si empezamos ya A acumular cansancio Vale 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 Aquí empezamos a acumular cansancio Pero yo creo que lo vamos a poder llevar bien Quiero creer Quiero creer que sí Voy a dejar el Kurt Soma Que está en 90 92, 93 Los voy a dejar Memphis y Ferrar Los voy a quitar Al campo Pues por ejemplo En Sufati En Sufati y Adama Podría ser San Maxivan Podría ser Aguameyang Van a ser estos ¿Me llevo a Timo Werner? ¿Me llevo a Timo Werner? ¿Por qué no? Incluso, espérate Vamos a hacer otra cosa Vamos a hacer algo mejor Pedri y Messi delantero Messi como delantero Y dejamos a Adama como revulsivo Bueno, a Adama, a Werner San Maxivan Aguameyang Revulsivos hay ahí de sobra Pues bueno Hemos tenido que hacer cambios Por un tema físico Para este partido Vamos, yo creo que deberíamos ganar Leverkusen Un Leverkusen en el que ganamos 3 a 5 Vaya resultado tan Random Me ha tenido el partido Esta vez espero no encajar Tantos goles Y hombre Si marcamos 5 Pues Pues a celebrarlo Es que hemos regalado Hemos regalado el gol Ha regalado el gol Eh, Suma Ha regalado el gol ¿Qué hace? ¡Qué golazo! ¡Qué golazo ha metido Messi! Oye, lo de Messi En esta Champions Hay que empezar a destacarlo Al descanso Vamos, chicos A ver, es que Hemos sido mejores que Leverkusen Somos mejores que Leverkusen Y estamos empatando Porque Suma ha regalado un gol ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Qué bien! Messi lo ha visto eso Dando el pase a Soler Y Soler Haciéndose la llegada Dembélé 2 a 1 Remontamos El gol de Leverkusen Pues qué fácil, tío Qué fácil Qué robo de San Máximán Qué carrera se ha pegado Qué gol le ha regalado Aguavillán Qué jugada Qué jugada Por favor Qué jugada Y Aguavillán Que se la ha regalado Frenkie Y aunque entraba en carrera 4 a 1 Acabamos ganando Al Bayern Leverkusen Joder, un partido Que parecía que se complicaba Pues al final No se ha complicado Hemos metido 4 Ni tan mal Pone aquí 4 oportunidades Cosa que es mentira Porque Radic ha salvado Por lo menos 3 goles Radic ha salvado Por lo menos 3 goles Y el Leverkusen no ha tirado Ni una vez en la segunda parte Nada, nada Así que hemos sido Claramente mejores que ellos, tío Y han marcado ese gol Pues porque de suma Pues se ha relajado Se ha relajado nada más Empezar el partido Pero bueno, chicos Victoria 4 de 4 en la Champions Y contra la Juve Pues nos jugaremos El primer puesto La próxima jornada Para la sexta Estaremos ya Entiendo yo Que con todo Más que decidido Me he dado cuenta Que he puesto a San Máximán En el partido Y a San Máximán Lo tengo vendido No estaba poniendo yo a Werner Porque Werner Está vendido Pero es que es a San Máximán También Y me he dado cuenta después Claro, tampoco Tampoco A ver, ha jugado No la te voy a estar Oye, y si nos es útil Pues que joder, tío No hay ningún problema No hay ningún problema En eso Aquí los internacionales Que son unos cuantos No lo voy a leer Son demasiados Y Arnautena Es que ha rechazado De irse al Braga Bueno, vamos pues Esto pues Como con Wage Como con Collado Y como con el otro Hasta que encuentre Una oferta Que de repente Pues sí que acepten Como ha pasado con Collado Que había rechazado dos A la tercera Sí ha decidido irse Raymanach de momento Ha rechazado dos Pues igual a la tercera Si decide irse Wage creo que ha rechazado Ya tres o cuatro Igual a la quinta Decide irse A esperar chicos A esperar a que decida Irse este jugador Hay partido contra Ibar Pero antes Déjame ver el calendario Porque no sé Qué nos ofrece Ah, vale Nos ofrece descanso Bien Me gusta Porque si nos ofrece descanso Yo creo que voy a tocar A poca cosa Voy a poner a Dama 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 al campo chicos Eibar Barcelona En Ipurua Vamos a por ello chicos Vamos a por la victoria Contra el Eibar Joder el Eibar Iba a decir El Eibar me trae malos recuerdos Pues mira malos recuerdos Pues mira malos recuerdos ¿Eh? Otro partido que no ganamos En la liga Hemos perdido puntos Contra el Cádiz último Y el Eibar que estaba Decimos séptimo Cádiz y Eibar Los dos equipos Bueno y el Atleti Club Pero dos equipos De la zona baja tío Decimos séptimo Y el último Doblete de Olave Que conmigo no jugaba Ni un minuto Doblete de Olave Que conmigo no jugaba Ni un minuto Y para nosotros Han marcado Memphis y Messi Messi y Memphis Que merece Que merece Otra oferta por Wage Vamos a ver Que podéis mandar Mil ofertas por Wage Tío Pero pagarle el sueldo Tío Es que si no No va a haber forma De verdad Estoy por intentar Renovar a Wage Bueno Voy a esperar a Voy a esperar a esto La Porsche Sí Que no debería haberlo quitado Del campo Pues probablemente no Pero es que ya no te he quitado Fuerte por Ribanag 7200 Yo estaba aceptando 7 Mete Mete 7200 Si ahora lo de Wage No se cierra Voy a intentar renovarlo Para bajarle el sueldo Y que se vaya No he intentado renovarlo Porque quiera quedármelo En el equipo No, no He intentado renovarlo Para que se vaya Lo vamos a intentar ahora Lo voy a intentar ahora Pedri vuelve a la posición De medio centro Y Ray Long Lo ha puesto de carrilero Ahora el cambio lateral Va a tardar mucho No, pues no tarda Pensaba que va a tardar Bastante más No, pues ya está Pues Ray Long Que entrena ahí A las filiranas Oferta de Países Bajos Pues mira Pues esta selección Sí que tiene bastante más sentido Frenkie de Jong Tenemos a Memphis Depay Y ya está Tampoco crees que tenemos 100 jugadores Pero bueno Son dos jugadores Bastante importantes Creo yo Del equipo Dos titulares Vamos a dejar que corra el tiempo Pero es una posibilidad Me gustan estas cosas Wage 10 millones Acuerdo para la venta Eso me da igual Pero lo que me gusta Es que hayamos vendido A Raymanac Al Crystal Palace Me da igual Donde sea, tío La cuestión es vender A este jugador Que no se iba ni a tiros Y por Dembélé Viene el Bayern A pagar 143 millones de euros A ver Esto vamos a negociarlo 200 dice aquí Dembélé está en Está para hablar De 200 millones Por él De verdad O Pues de coña No sé si es de coña Voy a poner 180 Entiendo que si pagan 143 O si ofrecen 143 En los 180 Al menos podemos hablar Y ver qué pasa Chicos Carlos Soler 89 de media Parece que ha llegado Al máximo de su potencial Pues mira Me parece Me parece una maravilla Mucha Alegría, tío Mucha alegría, tío Claro que sí Alegría en el equipo Alegría por Carlos Soler Que se planta con 89 de media Más cosas Alex Ojeda Hostias 15 puntos que ha subido Alex Ojeda Vale Cambio ofertado También este Y partido contra Granada Déjame ver el calendario Antes de seguir Laporte me pareció ver Que estaba bastante cansado Vale Granada y Juventus A ver De la Juventus Que sabemos Qué ha pasado aquí En la Champions Ha pasado Pero la Juventus Ha ganado Por cierto Vaya números en la Champions 3, 6, 5 y 4 goles No está No está nada mal Bueno, a ver Contra la Juve Nos jugamos el primer puesto Contra la Juve Hay que ganar ese partido Así que aquí Sería preferible Hacer rotaciones Es preferible Hacer rotaciones aquí Aún a riesgo de perder Bueno, es que Claro, es que tampoco Tampoco se ha ganado Los titulares me garantizan Ganar Entonces Messi Que esté fresco Fresquísimo Para la Champions Y quitaría A los 3 arriba Qitaría a los 3 arriba Adama Ansofati Aguameyang Qitaría a los 3 arriba Sí Chicos Creo que cambios listos Son bastantes Nos enfrentamos a Granada Que está en defenso Spotify No Barça-Granada ¡Hombre! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hemos ganado un equipo En defenso ¡Hombre! ¡Un aplauso! ¡Hemos ganado un equipo En defenso Gracias Gracias Vale de Pedri Ansofati Chicos en esta victoria Que nos dejan buena Muy buena situación En la liga ¡O había vendido! Bueno, aleluya Aleluya O había vendido A Leeds United Bueno, tío Al que sea Al que sea Parece que son los equipos De la Premier ¿No? Los que se llevan A estos jugadores ¿No? Parece que son los de la Premier Arrimaná se lo llevó A Crystal Palace Parece que Celta y River Quizá no podía pagarle el sueldo A Wage se lo lleva El Leeds Habiendo recibido ofertas De bastante más River había recibido oferta también Bueno Se va el Leeds Y al Escollado Se va el Norwich Todos estos jugadores Se han ido a la Premier Todos se han ido a la Premier Todos estos que nos salían Los Alex Collado Los Wage Los Reimaná Que nos salían Se han ido a la Premier ¿Por qué? Porque a la Premier Sí pueden pagarle Iroquiave Es verdad que solo ha recibido una oferta Pero probablemente Si esta oferta hubiese sido De un equipo de España No se habría ido Se ha ido al Watford Porque el Watford Es de la Premier Y puede pagarle O sea Maximal no se fue al Sevilla Porque el Sevilla Tampoco podía pagarle Se ha ido al Manchester United Se han ido todos A la Premier Todos los que hemos vendido A la Premier Porque los equipos de España No pueden pagar los sueldos Que tienen los jugadores De este equipo Y Arnau Tenas Ha venido del Braga De Portugal Y tampoco le puede pagar Y tampoco le puede pagar Y a por Dembélé Viene el Bayern de Múnich El Bayern de Múnich Sí puede pagarle Porque es otro tema Vale pues Ojo porque los hemos vendido A casi todos Menos a Braithwaite De hecho si habéis visto Ahí la lista Braithwaite era el único que no Y teniendo en cuenta Que Braithwaite Se retira a final de temporada Dudo ya que venga Alguien a pagar por él Bueno Llega el momento chicos Llega el momento De jugarnos la primera plaza Del grupo de Champions Eso sabéis que Nos permite la ventaja De enfrentarnos después A un segundo Con la suerte que tenemos Pasará un Manchester City Un Bayern de Múnich Un Liverpool de segundo Y nos tocará Pero a priori Es una ventaja Pasar primero Así que Es el objetivo En este partido No tanto ganar No tanto ganar Porque el empate Me va a valer Pero hombre Si ganamos Si ganamos Mejor Si ganamos Mejor Sí Cambios para el partido Pues Masravi Lo estoy viendo En 91 Yo creo que Puede hacerlo bien Y a Dembélé Lo estoy viendo cansado No sé a cuento de qué Pero también lo vamos a quitar Traoré al campo Recambios Voy a llevar a Billy Gilmore Me voy a llevar a San Máxima Me voy a llevar a Timo Werner Me voy a llevar a Busquets Sí, sí Me estoy llevando a Busquets Busquets A sus 30 y cuánto 35 años Busquets Que ya no está jugando Absolutamente nada Y al que todavía Le ha quedado otro año más Que cobran a los Busquets Increíble Bueno, vamos a entrar a la Juve Chicos Con Maguire De lateral derecho Verdad, no bajes Verdad, no bajes No bajes Juventus Barça Chicos En el Juventus Stadium Con Harry Maguire De lateral derecho Disfrutemos el partido Bueno, espera Espérate, espérate Luxou de central Derecho Y Artur de lateral izquierdo Es un show Es un show La defensa de la Juve Bueno, chicos Es ni MVP del partido Hasta el momento 8 con 8 de valoración 8 con 8 de valoración Le estamos pegando A la Juve, tío Tenemos a la Juve Encerradísima No sale de su área Pero lo hemos marcado Qué bien Qué bien ha aguantado el Pai Qué bien ha aguantado Memphis Se lo ha dejado a Ferran Y Ferran marca, tío Ferran marca, joder Ferran, tenía que ser tu partido Reventando a Maguire Qué bien Claro que sí En la última Del partido, chicos Se marca Billy Gilbert Una pase de Memphis De Pai Después de De pase de Previo de Adama Traore Y chicos Bueno, pues 0-2 Nos llevamos la victoria Frente de la Juventus Stadium Y seremos Primeros De grupo Seremos que a veces de serie En el sorteo de octavos de final Por lo que nos enfrentaremos A un segundo Y eso Pues es una ventaja Es una ventaja Claramente Sí que lo es Cuánto partido llevamos hoy Pues llevamos 1-2-3 En visual Pues aquí se va a acabar Pues aquí se va a acabar Chicos Pues aquí se va a acabar El episodio de hoy Vamos a avanzar Hasta ese día Contra la Real Sociedad Que en principio Pues también es equipo Europeo Cierto, sí Está jugando la Conference League La Real Sociedad Perdón Y chicos En el siguiente episodio Pues terminaremos La primera vuelta de la Liga Sí Bueno O al menos Terminaremos el año El año lo terminaremos seguro Contra Galatasaray Y nos podremos permitir El lujo De sacar a los suplentes Y nada Pues muy bien Muy muy bien Solo nos queda el partido De Sevilla Bueno Sevilla y Real Sociedad Nos quedan como los partidos Grandes de De final de año Porque este de Galatasaray Como digo No tiene ya demasiada importancia De hecho Igual puede tener importancia Para que se clasifique Galatasaray Ah pues no Pues ha ganado Leverkusen Al Galatasaray Vale Pues están los dos fuera Y solo queda por ver Quién se va a meter En la En la Europa League Que de momento Sería el Leverkusen Porque tiene mejor diferencial De goles O bueno Pues así está el tema Chicos Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Chao Game over 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 ¡Gracias!